Enzo Alguera 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 para finalmente saber si las medidas que están tomando o que iban a tomar eran las adecuadas para la mayoría de la población. Entonces, básicamente el estudio de mercado, que además se basa en la estadística para poder sacar con precisión, porque es un estudio científico además, nos va a permitir entonces tener este tema de la medición de la opinión pública, también sectores, edades, sexos, todos los rangos etarios que se puedan producir. Entonces, así nace en realidad el estudio de mercado, nace obviamente porque el gobernante necesitaba tener información confiable y estadística de la población, y obviamente eso convierte al gobernante en un estadista, en un buen estadista. Así es, se encuentra más empoderado para poder tomar mejores decisiones y que tengan un mejor efecto en su gestión. Además que también le permite tener la seguridad de por qué habla, por qué menciona cifras. Se nota obviamente que el elector, el votante, el ciudadano de a pie, confía en su gobernante, porque su gobernante habla con propiedad además. Y en esos tiempos, estamos casi como ya en campaña o preelectorales, ¿cómo estamos ahí? ¿Qué notas tú en los candidatos a los municipios, etcétera? Aquí ocurre también un poco lo que hablábamos hace un momento de la cultura empresarial, ¿no? Que muchas veces se inicia en el proyecto en el estudio de mercado. Bueno, acá también. Bien, la mayoría de candidatos inicia su campaña electoral sin haber hecho un estudio de mercado. Entonces, cuando se enteran o por ahí alguien les empieza a decir e insistir, porque obviamente a veces muchos, no todos, pero sí muchos, sobre todo los que recién inician en política o los que no han ganado elecciones todavía, tienen esa dificultad, esa reticencia en invertir en un producto que a veces no conocen bien, en primer lugar. En segundo lugar, cuando los asesores o las personas del entorno les señalan la importancia de tener el estudio de mercado y toman la decisión, se hace en el momento, obviamente, de la campaña. Para muchos ya el tiempo termina excediendo. Actualmente, por ejemplo, estamos en un buen periodo para hacer una evaluación de mercado. Claro, todavía tenemos cierto tiempo. Por supuesto. Entonces, ¿qué evaluamos ahí? Primero, posicionamiento. O sea, ¿cómo está nuestro candidato posicionado en el mercado? Tercer lugar, quinto lugar, primer lugar. No solo eso, ¿cómo están en relación los otros candidatos? También, fortalezas y debilidades del candidato y de los competidores. Entonces, reúnes una información que además te va a permitir armar tu estrategia de campaña, poder resaltar por encima de tus competidores, ¿no? Si estás en primer lugar, también saber cuáles son las posibles amenazas de aquí hasta el final de la campaña. Porque esto de acá es una fotografía de este momento. Así es, el momento. Así es. Entonces, de aquí al siguiente mes y cada mes van moviéndose las cifras. Porque todos los competidores, muchos de ellos también recurren al estudio de mercado, otros hacen estrategias determinadas para subir electoralmente. Entonces, tienes que tener una medición constante. Y en este caso, la recomendación es que sea mensual, ¿no? Y muchos candidatos ya más meticulosos o cuando la diferencia entre el primer y segundo lugar o entre los tres primeros lugares es mínima, porque en algunos casos ocurre, hay que terminar haciendo mediciones a veces hasta semanales. Sí, ¿no? Entonces, obviamente todo eso va a depender, pues, del interés, del real interés que vean los candidatos en el desarrollo de su campaña para ganar elecciones. Sí, claro. Y más puntualmente, una última pregunta, Enzo, por favor. ¿Cómo ves tú el panorama de estas elecciones con los alcaldes, las alcaldías? Bueno, el panorama actual es diverso. Pero el margen de error permite que no haya mucha diferencia entre un candidato y otro. Hay claramente, actualmente, dos candidatos en Lima Metropolitano que están bastante fuertes, ¿no? Pero entrará un tercer candidato que va a mover todo el escenario político y las cifras se van a repartir. El escenario actual o la foto del momento actual va a variar. Eso te lo digo con completa seguridad. Entonces, van a subir unos, van a bajar otros. ¿A quién le va a quitar este tercer candidato que va a aparecer? ¿A quién le va a quitar más votos? Eso puede hacer que el primer lugar pueda bajar o que el segundo lugar pueda bajar. En el anterior proceso, para alcaldías, hubo un común efecto de arrastre, ¿no? El, digamos, el candidato principal que se venía a Lima Metropolitana como que jaló a muchos alcaldes distritales, ¿no? ¿Tú crees que ese fenómeno se repita en este proceso? No por la siguiente razón. No tenemos un partido o un partido, pues, este, inscrito en esta jurisdicción que tenga el suficiente marketing y los suficientes positivos, o sea, estoy hablando de que no tenga el desgaste, para poder generar esa situación de arrastre. Pasó en las anteriores elecciones, por ejemplo, con Castañeda Aloso, que tuvo un arrastre, ¿no? Pero, obviamente, él ha gobernado, el logo ya, obviamente, tenía la marca, obviamente, estaba súper posicionada, y el posesionamiento de las marcas actualmente no es el idóneo, sobre todo los partidos nuevos que están acá, ¿no? Y, obviamente, los partidos que han competido en elecciones para gobierno también tienen un desgaste político propio del tipo de gobierno en el que se encuentran. El Ejecutivo, por un lado, y Fuerza Popular, copando a la mayoría del Congreso, que, obviamente, tienen desgastes necesarios, son imposibles, además, de contener. Entonces, los partidos nuevos tienen esa dificultad, ¿no? Por ahí hay uno que otro partido que puede estar marqueteado en determinado distrito, pero a nivel de Lima Metropolitana no ocurre ese fenómeno. De hecho, un fenómeno que nosotros estamos observando bastante es, por lo general, en la mayoría de distritos, una diferencia determinada entre el símbolo, entre, digamos, el posesionamiento o el valor del símbolo o el reconocimiento de las personas como que marcarían ese símbolo, versus el candidato. Claro, claro, claro. Por lo general, el candidato está mucho más alto que sus símbolos. Hay movimientos que están, o partidos que están en 1,1%, y el candidato está en un 20, 25%. Ahí hay que hacer una estrategia para, necesariamente, vender la marca y hacer que esto no baje el voto, porque, al final, las personas marcan símbolos. Sí, eso también he notado. Ahora está de moda el ser precandidato. No sé si te has pegado, ¿no? El ser precandidato, ¿no? Sí, sí, sí. Eso se está viendo recién últimamente, ¿no? Claro. Pero el posicionamiento se trabaja desde antes, en realidad. Porque la vida política es precisamente un modo de vida. Exacto. Quien está jalando hoy son las personas y no dando los símbolos. Eso es lo que he podido notar. Así es. Bueno, el tema es amplio, Enzo. Te agradezco por habernos visitado nuevamente aquí. Súmate al éxito. Te deseamos la mejor de las suertes en tus eventos, en tus servicios. Y, nuevamente, por favor, bríndanos tu información de contacto. Perfecto. Bueno, estamos en la página www.imasolu.com. Ahí se encontrará información, tanto empresarial como para... O de opinión pública para políticos. Estamos en el correo electrónico marketing arroba imasolu punto com. En el fanpage como imasolu estudios de mercado. Y en el, a través del teléfono celular, el 959-719-879. Excelente, Enzo. Muchas gracias. Gracias a ti por la invitación. Bueno, amigo, ha sido un gusto. Puedes estar acá nuevamente en una edición más de su programa. Súmate al éxito, tu plataforma de desarrollo empresarial. Hasta la próxima.